Absolutamente todo el mundo, incluyendo hasta mi abuela, están hablando de un tal Jeffrey Epstein y una supuesta lista que incluye muchos nombres de celebridades que están relacionados con el abuso de menores. Si no sabes quién es Jeffrey Epstein, no te preocupes porque yo tampoco sabía, pero en este video te voy a contar absolutamente todo relacionado a él para cuando la que te gusta vaya y te pregunte, oye, ¿y tú qué opinas de lo que está pasando con la lista y con el tipo este? Ya vas a saber qué responderle. Así que vamos a hablar de Jeffrey Epstein. Estos son nuestros niños, estos son nuestros vecinos, no los niños de los demás, son todos nuestros niños. Cuando ves a nuestros niños... Jeffrey Epstein nació en Nueva York en 1935, ganó un buen éxito empresarial durante su vida siendo financiero, lo que le permitió establecer una amplia red de contactos entre la élite financiera, política, cultural, famosos, actores, cine y todo eso, ¿no? Haciendo que ganara pues bastante dinero gracias a ello. Creo que no es novedad de que para poder ser exitoso en tus negocios debes aprender a hacer contactos y créeme que Jeffrey lo hizo, tuvo muchos contactos y en base a eso pudo crear su imperio. Conozco a Jeff desde hace 15 años, es un tipo fantástico, dijo Donald Trump a la revista New York en 2002. Es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí y muchas de ellas son más jóvenes, no hay duda. Jeffrey disfruta de su vida social, añadió. Jeffrey era tan importante que llevó en su jet privado a reconocidas figuras como el expresidente Clinton, muchísimos actores, es más, también hizo una oferta, tenía tanta plata que hizo una oferta para comprar la revista New York en el año 2003. También en ese mismo año hizo una donación de 30 millones de dólares a la Universidad de Harvard. Realmente el man tenía bastante dinero por la cantidad de contactos y cómo se movía entre ellos. Pero bueno, además de eso también se esforzó, para mantener su vida en privado y evitaba los eventos sociales y las cenas en restaurantes. Pero toda su vida llena de lujos empezó a opacarse en el año 2005 cuando unos padres de una niña de 14 años fueron a la policía de Florida para decir de que Epstein había abusado sexualmente de su hija mientras estaban en su casa. Antes de que la policía de Florida elevara el caso al FBI, ya se habían identificado 30 posibles víctimas niñas. Según un reportaje que se hizo, se analizaron más de 2.000 documentos, correos electrónicos y pruebas de investigación federales que son los documentos que luego se filtraron después por todas las redes. La cosa es que según esos documentos se podía dar un fact importante y es que las niñas procedían en su mayoría de entornos desfavorecidos. Jeffrey se aprovechaba de que las niñas no tenían dinero, que vivían en pésimas condiciones, de que pues no podían pagar nada. Las convencía diciendo que iban a poder ganar dinero para poder hacer las cochinadas que Jeffrey hacía. Epstein presuntamente les pagaba dinero a cambio de un masaje en su residencia, ofrecimiento que en la mayoría de los casos acababa en algún tipo de intercambio sexual. Luego a varios de esas niñas las agarraba, se las llevaba para sus casas, las ponía a trabajar, pero obviamente para hacerle masaje a los tipos que vinieran y con final feliz. La cosa es que Jeffrey Epstein en el año 2008 lo condenaron a 13 meses de prisión por todas las sospechas que estaban con las niñas. 13 meses por agarrar a 30 niñas o más. Esto es literalmente el significado de corrupción en su estado más puro. ¿Cómo tú le vas a dar 13 meses? Solo 13 meses por todo lo que hizo. Eso es mínimo, mínimo 5 cadenas perpetuas. Y me da fucking rabia, friend. Ya tú sabes cómo son las cosas cuando tienes mucho poder, cuando tienes contactos, cuando tienes dinero. Friend, para mí esto es la condena más injusta que se ha puesto en todo, en todo el mundo. Jeffrey cumplió y siguió su vida normal, como siempre, con todos sus activos y bienes. En el 2019 volvieron a abrir el caso, porque se dieron cuenta de que el que le puso la condena de 13 meses a Epstein era corrupto. Después de esto volvieron las investigaciones en contra de Jeffrey Epstein, pero esta vez arrestándolo por cargos federales por tráfico sex*** de menores. Unos días después de haberse arrestado, ese mismo año, terminó quitándose la vida en su celda antes de que siquiera lo juzgasen. Y así acabó con su vida. Pero el 1 de enero, la jueza Loreta Presca ordenó que todos los documentos confidenciales del caso se volviesen públicos. Todos los documentos que se usaron en contra de Jeffrey en el tribunal los iban a volver públicos. Y en esos documentos encuentras, pues sobre todo, entrevistas, llamadas telefónicas que tenía Epstein, testigos, los que acusaban a Epstein de todo. Ahí es donde viene realmente la supuesta lista, porque no es una lista como tal, sino los nombres que se mencionan en esos documentos. ¿Y por qué lo viral? Porque Jeffrey resulta ser de que compró una isla en el Caribe por las islas vírgenes, la isla Epstein. Entonces ahí supuestamente en los documentos se confirma de que el man masajeaba a niñas y las niñas estaban contratadas también para masajear a otros. Y donde supuestamente en esa casa también se hacía orgías con n**** también. Todo una locura. Resulta ser de que en Twitter salió una supuesta primera lista donde aparecían como 100 nombres ahí todos falsos de actores, celebridades, de gente importante, políticos, de todo el mundo. Sería disque Ben Affleck, Tim Curry, Tom Hanks, Robert Downey Jr., el que hace de Iron Man, Lady Gaga, Tarantino, Rihanna, Katy Perry, Fren. Yo lo vi, yo. ¿Qué verga es esta vaina? Y efectivamente se confirmó que esto es falso. Y como dice mi abuela, hay que aprender a no creerse lo primero que vemos en internet. Porque seguramente es falso y efectivamente era falso. La lista real no es una lista como tal, sino una serie de documentos donde se hablan de ciertas personas. De aquí voy a destacar tres. Michael Jackson, Stephen Hawking y el príncipe Andrew, príncipe del Reino Unido. Stephen Hawking dice que un día fue para la isla de Jeffrey y tuvo una orgía de comer n***a. Cosa que, pues, what the fuck, ¿cómo lo hizo? Bueno, la cosa es que lo hizo. También está el príncipe Andrew, que tocó el pecho de una chica también. El príncipe del Reino Unido, tocando el pecho de una chica. Y de Michael Jackson quiero dejar algo importante de que, a pesar de que esté en la lista, bueno, en los documentos, porque realmente no es en la lista como tal, sino los documentos de Jeffrey no significa que haya hecho nada malo. Y decir de que lo más importante que dijeron de él es que efectivamente fue a la casa de Jeffrey Epstein en la isla que él tenía. Pero para hablar de un tema financiero, porque Michael Jackson había recibido una demanda de Sony y pidió un consejo financiero a Jeffrey. De hecho, Jeffrey le ofreció en un momento de que se quería recibir un masaje por parte de las niñas, mientras que él dijo que no y evitó el tema completamente. Hay mucha gente en redes sociales desinformando, diciendo que Michael Jackson es tal, 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 porque hizo esto, 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 cuando realmente ni siquiera se ponen a investigar, ni a leer un poquito los documentos que realmente están pasando. Pero bueno, esto es lo único que ha pasado acerca del tema, seguramente van a empezar a salir más documentos, porque solo salieron ciertas páginas de las dos mil y pico que hay, así que vamos a ver qué pasa durante todo el rato. De aquí quiero destacar a Stephen Hawking, mi ídolo, no me enteras, yo no creo realmente que eso haya pasado, es que me parece surreal el hecho de que haya estado en silla de redas y todo eso, pero bueno. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video, acuérdense a seguirme en mis redes sociales, quiero saber ustedes qué opinan, y bueno, yo no tengo más nada que decir, me voy. These are our kids, these are our neighbors, not somebody else's kids, they're all our kids. When you see our kids, and I truly believe that they are our children. LGBTQ Americans, especially children, you're loved, you're heard, and this administration has your back. We met before, it's hard to forget those eyes. These are our kids, not somebody else's kids, they're all our kids. We met before, it's hard to because they are just here. I'm begging for this, ladies and gentlemen, come back and forth, but if they are my kids,